Pa, necesito que vayas al Oxxo por un 24 ¿Yo soy el elegido para ir al Oxxo? Avanzarás hacia la avenida de la paz Y el 24 comprarás Avenida de la paz Un 24 comprarás No te pases de verga mijo Unas coronas por favor Y unos tacos al vapor Ya no me ajusta con mi salario Pagué tu Olifax Cuando me chingo toda la moto de los marihuanos Nadie se va a atrever a pagar el Olifax Ni siquiera en grave Guerrero trago ¿Y quién es esa? Es la marihuana más castrosa del Olifax La más sabrosa ¿Y cómo encuentro esta sabrosona? Yo te voy a llevar hasta su zona Tengo frío hijo Necesitamos a nuestro tío Estamos en Michoacán Los más pobres y humildes viven aquí ¿Acaso tú eres de la plaza? Tengo hasta un hijo ¿Y eso te sorprende? Muérdeme esta chamaco pendejo Veo moto y me dan ganas de fumarla ¿Por qué te lincharía? Podríamos anexar a la sabrosona juntos Ser el querido Tragón es todo lo que soy Chao chao ¿Yo qué sé de ser un Tragón carnal? ¿Qué no vas a saber? ¿Quiere mota? Deberías de dejar eso Prueba la coca ¿Cómo lo quiere? ¿Fuerte y sin olor? O bajo y con sabor Fuerte y sin olor Te topaste con alguien de tu color La sabrosona No somos tan diferentes Chau chau Quítate zorra Puede trapear Voy a chingarme Este perro Para que se,70s ¿Cómo la houseonda para que se,70s ¿Cuál es la patria? Tragón Gracias por ver el video.